La Comisión Nacional de Derechos Humanos dará seguimiento al cumplimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado Mexicano, algunas de las cuales son coincidentes con las que este organismo nacional presentó ante dicho órgano internacional. Dichas observaciones son resultado de su sustentación del cuarto y quinto informe consolidado del Gobierno de México ante dicho órgano de tratado, mismo que tuvo lugar los días 19 y 20 de mayo pasados en Ginebra, Suiza. Entre ellas destacan la adopción de una serie de medidas para la efectiva implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles federal, estatal y municipal y la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral, así como la pronta reglamentación de dicha ley. Otra de las propuestas retomadas son aquellas relativas a la urgencia de adoptar medidas de carácter estructural para la adecuada atención de niñas y niños en situación de calle, población indígena, en situación de pobreza extrema y todos aquellos en situación de vulnerabilidad, incluyendo las disparidades de género. Particularmente en reunión privada con los miembros del Comité de los Derechos del Niño, el pasado 19 de mayo, la CNDH, en su carácter de organismo autónomo e independiente, hizo un llamado con el fin de resolver problemas relacionados con los diferentes tipos de violencia y maltrato infantil. Además, este organismo nacional planteó la necesidad de crear mecanismos integrales de protección para las niñas y niños migrantes, particularmente de aquellos no acompañados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera su compromiso de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos con el fin de impulsar el cumplimiento de sus recomendaciones. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Kahn.